Música Patrocinado por Coca-Cola y Fanta Y Coca-Cola Fanta Y Coca-Cola Fanta Y la pizza de mi madre De los creadores Tiene Pokémon Como bebe leche Que te ahogas Aquí tenemos al lince macho No tío, no tienes algún amigo que hace asco Lo de las cejas Te pones por aquí No tío, para Antes No, no No Jajaja 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 Mira Graba como te hago Espera, espera Recuerda Así fregaba, así, así Así fregaba, así, así Así fregaba, así, así Así fregaba, así Lunes antes, de acuerdo Vaya técnica que tiene El El Antonio Sanz Dios Madre mía Se ven años de práctica En su, en su comportamiento Ay Dios Jajaja Jajaja Y aquí tenemos a un, a un lince de gilipollas Tío Tienes algún problema? No, no, para nada Mírame a los ojos Que te reviento, payaso Vale, vale Vela, vela Mira, mira Chaval, haces votaciones en Facebook Facebook Has dicho ese? Facebook De quien es el lince más guapo, lince o lince? Lince pollón? No, lince pollón o lince pollón? La habéis dicho bien Pero no decías que yo era bueno en la cama Toma la chica El anillo, el anillo Todo correcto No puede ser No puede ser Estáis viendo el primer horno con gafas Y con ojos Dame las gafas tío Cuidado Un poco de cuidado Mira, mira Ya esta eh, nos podemos ir Mira tío Mira tío Mira tío Paz anda Apaga la luz Hola Bati mi cola Con el dembow Con el chacamo del low Me hiciste a mi ¿Por qué es con tío? ¿Por qué es con tío? Un saludo Un saludo para la gente que me apoya Y para los que no, que me coman la polla Que me coman el fijo Puta sierra Con el dembow, una coleta Bueno chavales A ver Si se me enfoca a mi Oh my god Hemos conseguido entrar a casa Mira Mira Me cago en la mierda Y eh Ha sido una noche Tragica y larga Y bastante Emocionante Porque Porque Estábamos en la calle Volvemos a las dos Ta 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 La La Puerta de la escalera Estaba cerrada Y Y estaba Puerta la llave dentro Desde dentro Y no podíamos abrir Y un otro llamando Y no Y no abría Pues nada La solución Era dormir en el jardín En la cama elástica Y es libre del cabrón Isaac Aquí Se ha pillado Eh Otro sitio Una maca Y este no va a meterse Se 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 ha ido ahí Se ha dormido Tío Y Y luego Eh Fernando Yo Y Fran Pues La cama elástica Hasta Por las tres o así Que me puse esta chaqueta Ahí Que Ya Ya os enseñare las pintas que tengo De chucha Jeje Y Y nada Y a estos dos Fran El ibérico El calor El ibérico Fernando Me abandonaron O sea Me dejaron el suelo en la cama elástica Estos se metieron En el garaje Estaba calentito Me abandonaron A mi suelo Dejándome ahí Y Y nada pues Cada Cada hora Cada media hora me cambiaba De postura De postura Y había un rato que he conseguido dormir Pero Está guay Lo mejor de todo es que Somos imbéciles Porque En el garaje Podíamos haber dormido En los coches Porque en el garaje Estaban los dos Con las llaves Y calentitos Y con mantas Pero nada Ya Ya lo hemos hecho Lo hemos hecho La noche Más que cada cosa Si tío Ha estado guay Tranquilo Está guay Y si Ahora parece que Que como que voy bebido No No, o sea Ese ha sido el trauma Del frío niin Y todo ello Venga tira ya